Pero como estan estos en B y que se dan cuenta hoy nos encontramos de regreso en este juego de OOP en el cual nos encontramos en el capitulo numero 9 en el cual se llama la voz creo que aqui ya va a salir el perrito en el cual es el que acompaña todo el tiempo a estos dos grandes personajes y que mas que nada vamos a seguir avanzando como se puedan dar cuenta creo que tambien en el otro video ya se vea mejor en cuanto a la parte de los graficos por lo cual es lo que vamos a tratar de estar consiguiendo el dia de hoy creo que en cuanto a la parte de vida ya tenemos al 100% todo tambien si queremos juntar anda chequense hay que juntar rapido estas arañas antes de que se nos vaya a estar complicando y que creo que eso nos sirve como tipo de trofeos que nosotros podemos estar juntando y que cada vez que nosotros uy que la cancion y como la hacemos para poder desbloquear me imagino que a lo mejor si agarramos algún fruto de este lado que nos pueda ayudar no al parecer nos ayuda para esto uy que la cancion chequense como se nos ponen todos los de estos a lo mejor si tratamos de ponernos rapido ajá si uy corre 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 que la cancion se nos va hacia este lado buena buena uy no lo alcanza a agarrar mejor ya nos vamos a ir hacia este lugar anda chequense aqui se encuentra el pajaro en el cual creo que tenemos que cambiar hacia el otro personaje ahi esta para que se pueda a subir creo ahi esta vamos vamos bien anda que ahora somos el pajaro ya vi mas o menos que es lo que tenemos que estar haciendo y creo que anda ayudamos a que podamos aventar esta roca y que podamos estar pasando ok ya vamos a hacer el señor fredixen brincamos ahi esta y ya con esto estaremos llegando hacia la parte de la mero arriba donde se encontraria todo esto en el cual creo que ahorita ya no va a tardar en que nos encontremos con el perrito chequense creo que esta era la estructura en el cual anda y casi no se les se les cayo esta caja que creo que es lo que vamos a tener que estar ocupando para poder estar juntando esta misión anda chequense desde aqui ya se ve un cuadro en el cual es el que nos hace falta para poderlo estar consiguiendo y creo que esa roca de enfrente es la que sale en el en la pelicula mas que nada que creo que es la que les habla creo ok vamos a juntar antes mas que nada esta mariposa que es lo que nos pide y de aqui vamos a juntar este cuadro que tenemos de este lado nada mas que no nos deja juntarlo ahi estaria y tambien vamos a juntar un poco de mas de vida porque no sabemos si despues lo podamos estar ocupando esta vida y ahora vamos a ver como nosotros lo hacemos para poder estar llegando hacia ese punto de a medio arriba y que obviamente no nos vayamos a caer hacia la parte de lo que serian las púas antes de que se nos caigan encima chequense todo lo que tenemos que estar haciendo para que podamos seguir avanzando nosotros tenemos que estar guiando al señor Fredix de que no vaya a tocar las púas porque si las toca va a estar perdiendo y que nos va a estar regresando hacia el otro punto donde nos encontramos uy que la cancion chequense esto es lo que ha estado pasando lo he tratado de hacer detras de camaras pero que mas que nada cada vez que nosotros queremos estar avanzando nos pasa ese tipo de cuas al mismo tiempo somos los dos yo manejo al señor Fredix para que se suba arriba y despues tambien manejo al de la parte de arriba para que no vaya a estar chocando y que no no vaya a tener algo y que tambien nos vaya a estar regresando hacia los otros puntos que nos encontrabamos anteriormente al parecer hace rato perdimos por un poquitito que toco las púas y que mas que nada hay que bajar lo mas que podamos pero que obviamente que no se vaya a caer al rio que tambien es lo que puede estar afectando tambien aqui este juego me gusta mucho porque mas que nada es como de resolver acertijos de como nosotros que la cancion chequense lo que nos ha pasado otra vez esto lo voy a seguir intentando y ya que lo tengamos y que nos encontremos en la parte de arriba seguimos bueno pues ya pudimos llegar a este lugar en el cual tenemos que estar recorriendo esta caja y que despues de tanto tiempo en el cual nosotros tratamos de conseguir la misión ya pudimos superarla y que mas que nada creo que esta es la parte en el cual es donde si al parecer era el personaje en el cual se ve como si fuera una persona pero no lo es en el cual Kevin no se donde se quedo creo que se quedo en la parte de atras y no ha podido avanzar anda chequense que es eso es como un perro que es anda no chequense vamos a ay dios mio que se esta acercando no hombre anda anda como le golpeaba ya se me olvido la cancion y ese cambio y no le podemos golpear ah ya ve mas o menos que lo que tenemos que estar haciendo creo que lo tenemos que atraer hacia uy que la cancion corre corre no hombre ha golpeado a todos y no nos deja avanzar por lo cual hay que tratar de atraerlo hacia esta uy que la cancion ahora se quedo atrapado el señor fredixen vamos hacia ese punto y que la cancion no se como dice que le pongamos aqui para repeler pero no nos deja como ah mas que nada creo que lo que se refiere es que tenemos que estar saltando entonces ahorita le ponemos saltamos y que la cancion se volvio a agarrar al señor fredixen entonces hay que creo que atraerlo hacia este punto donde nos encontramos ahorita y ya despues de que hayamos hecho esto tratar de que se venga hacia este punto uy que la cancion es que no alcanzo a saltar mas tardo en saltar cuando ya es cuando nos pega bueno pues chéquense ya ha salido el perrito en el cual era el que les había dicho y que mas que nada tuve que liberar a unos que eran animales en los cuales nos querían estar atacando y que eran los que se encontraban resguardando la entrada ya cuando nosotros pudimos estar entrando hacia este punto fue cuando nosotros pudimos estarnos encontrando ya con este parrito en el cual obviamente habla y que mas que nada si ustedes han visto la pelicula pues recordaran sobre esto en el cual ya nosotros como quien dice hemos estado acompletando este primer capitulo y porque no tratar de iniciar con el segundo en el cual mas que nada se llama un nuevo misterio en el cual tambien vamos a ver como nos va y que mas que nada esta es la parte de la historia que creo que no se puede estar saltando y que mas que nada es la cual la que vamos a estar viendo actualmente Gracias por ver el video. Bueno pues al parecer nos caímos a un lugar en el cual no debíamos habernos caído y que ahorita tenemos que estar, chequense cada vez se vuelve más difícil en el cual ya nos ponen más picos en el cual solo nos podemos estar picando y que puede que afecte en cuanto nosotros nos vayamos encontrando. Puedes perder e imagínense estar haciendo esto otra vez todo desde cero la verdad estaría algo más complicado que nosotros podríamos estar haciendo. Y que al parecer es el tiempo del señor Fredrickson anda chequense en el cual al parecer ya se nos pusieron como si fueran tipo murciélagos en el cual solo tenemos que estar pendiente cuando nosotros podemos estar pasando para que no. Y chequense es que como va a pasar si de un de repente a otro se pone de ese lugar y que más que nada no nos deja estar avanzando como de cierta forma al 100% en el cual. Creo que aquí si nosotros nos esperamos no nos pasa nada ya ahí es cuando nosotros tenemos que estar avanzando y que obviamente que no nos vaya a estar alcanzando. Es que como alcanzamos a hacer esto tan rápido para que no nos vaya a estar tumbando y que más que nada también que no, porque imagínense son dos murciélagos los cuales nosotros tenemos que estar esquivando. Entonces a ver si aquí yo me pongo a chequense nos ponemos aquí y no nos pone nada pero cuando nos movemos hacia el otro punto es cuando ya nos ataca y que tenemos que también estar viendo hacia donde nosotros nos vamos a estar moviendo. Bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que estés en el video que se haya entretenido y que os lo vante. Suscríbanse a la canal, compartan y activa la campanita para ver más videos como este en el cual la verdad el día de hoy no pasamos bien con este juego. El día de hoy la verdad estuvo las misiones que nosotros nos fuimos encontrando estuvieron más difíciles y que me imagino que conforme vayamos avanzando se va a poner más difícil. Lo bonito del día de hoy fue que nosotros nos hemos encontrado a Doc en el cual pues eso nos va a servir para que nosotros podamos seguir avanzando en cuanto a la parte de las misiones. Y seguir con la temática y la historia de este juego. Así que por nada nos vemos en el próximo videojuego. Chao. Chao.